La bolsa de Santiago abrió a la baja arrastrada principalmente por las acciones de los commodities y en línea con los mercados internacionales. Las principales bolsas europeas abrieron a la baja este miércoles ante las dificultades de la economía china y el anuncio de Corea del Norte de un primer ensayo con bomba de hidrógeno. El dólar abrió este miércoles con un fuerte alza impulsado por una baja en el precio del cobre y el negativo desempeño de las bolsas europeas y Wall Street. El precio del cobre retrocedió fuertemente esta jornada en la bolsa de metales de Londres. Los precios del petróleo empezaron el miércoles tocando mínimos de 11 años debido a que la disputa entre Arabia Saudita e Irán acabaría con cualquier posibilidad de que grandes productores cooperen para reducir la producción ante un creciente sobreabastecimiento global.